Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos locales. Hoy es miércoles 4 de diciembre y empezamos contándoles que la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, junto al Edil de Infraestructura y Obras, Mario Jiménez, y otros concejales que forman parte del equipo de gobierno, visitaron ayer el Camino del Chorro en Manilva, que está siendo sometido a una notable mejora. Ayer precisamente se llevaron a cabo trabajos de asfaltado en esta zona. Se trata de una vía que conecta directamente Manilva Pueblo con las urbanizaciones de Lacho, con lo que con esta remodelación los vecinos podrán transitar más cómodamente y sin encontrar, como venía ocurriendo, socagones en la vía que dificultan el tráfico rodado. Estos trabajos forman parte del plan de reasfaltado municipal, que incluye además de este camino las calles de Sabinillas, Bolivia, Miguel de Vives y Apolo. En esta última se solucionarán las inundaciones que se venían produciendo al incorporar una nueva red de pluviales. Este plan de reasfaltado y mejoras tiene un presupuesto de 69.703 euros y como adelantó el edil Mario Jiménez, los trabajos estarán finalizados en una semana y media aproximadamente. En concreto este plan va a ser casi 8.000 metros cuadrados de nuevo asfalto en nuestras calles y en nuestros caminos. Bueno, empezamos hoy en el Camino del Chorro, la calle Miguel de Libes, la calle Apolo y la calle Bolivia en Sabinillas. En esta semana de actuaciones tenemos que pedir disculpas a todos los vecinos por las molestias que se están causando las obras, pero vamos a mejorar considerablemente estas instalaciones. Tengo que decir que este Camino del Chorro es un compromiso de la propia alcaldesa Antonia Muñoz y del equipo que formamos, el equipo de gobierno, para dotar a todos los vecinos de una nueva infraestructura y de un camino acorde a la necesidad de nuestro pueblo.